Y estamos de regreso desde Park 54 y ha sido muy enriquecedor venir aquí porque hemos aprendido Tanto funcional, el aislamiento y ahora la nutrición Que todos van a la barba al final de cuentas Y nos estabas hablando de lo más delicioso de este mundo que es el chocolate Y si se puede pero el oscuro nada más Si, es importante que tenga como les decía por lo menos 90% de cacao Porque bueno este va a tener ciertas funciones cardiovasculares Incluso nos puede ayudar a perder peso ¿Qué es lo que pasa con el chocolate normal? Pues que realmente de chocolate no tiene nada Sino realmente es grasa, grasa vegetal, azúcar Y de chocolate pues no tiene nada Entonces pues bueno es un buen aliado en cuanto a la pérdida de peso Y en cuanto a la sensación de tener algo Oye a ver y antes de despedirnos ¿Qué te parece si nos vas dando como una idea? A lo mejor dices bueno yo empiezo porque así somos todos El lunes, hoy es martes, hoy es miércoles Entonces de aquí a que yo retenga contigo ¿Qué puedo empezar a hacer? Para que ya no sienta tan pesado el llegar y decir Ahora esta es tu nueva rutina de alimentos y así va a ser ¿Cómo puedo empezar? Ok, fácil, vamos a hacer un resumen rápido No fritos, no capeados, no empanizados Adiós azúcares, adiós todo lo procesado Y optemos por lo más natural ¿Sale? Es un poquito fácil llevar este tipo de vida Este estilo de vida Y es muy importante tener todos los nutrimentos en cada tiempo de comida Desayuno, comida y cena ¿Vale? Hablamos de los nutrimentos principales De los macronutrientos que son las proteínas Los hidratos de carbono y los lípidos Ok, y entre esas comidas Decías comidas procesadas O sea, tampoco es bueno estar comiendo puro atún de lata Yo te voy a hacer una pregunta ¿Has visto la lata del atún? ¿Qué es realmente lo que estás comiendo? ¿Qué es realmente lo que estás comiendo? ¿Qué es lo que estás comiendo? Ni lo del sobre ¡Ah! Yo no como el de la lata del sobre Solamente hay por ahí una marca que sí tiene un atún Pero evidentemente se cuesta el doble o el triple de lo del normal Por lo tanto es mejor, si quieren atún, compren atún real Atún, atún Ok Y aparte es muy rico el atún Entonces, pues bueno Porque uno piensa que dices Va, pues yo ya me llevo mi sobrecito Y ya con eso ya la dice Es que eso pasa por lo mismo de que no leemos las cosas En realidad no estás comiendo atún, estás comiendo aleta de no sé qué y otros procesos Soya, tiene mucha soya, el atún tiene mucha soya No es malo, no es del todo malo, pero no creamos esa idea ¿Verdad? Y es mejor también sustituir lácteos Sí, sí, se dice que los lácteos no están diseñados para los seres humanos Pero bueno, si los analizamos nutrimentalmente Sí tienen todos los grupos de macronutrientes Por eso te dejan el panel, el queso panela Exacto, los que son más, quesos blancos Los que no tienen tanta grasa Ok ¿Y entre comidas? Entre comidas, lo importante es Pues bueno, podemos comer algo así como Chicamas, pepinos, tal vez semillas, nueces Siempre y cuando no nos excedamos ¿Una manzana? Una manzana, una fruta ¿Cuántos no es? Es un sándwich, eh O sea, nos pudiéramos comer un sándwich O algo que tal vez no hemos descubierto Como una quesadilla O que vas al puesto de la esquina Y te puedes comer un tlacollo con nopales O sea, realmente porque es tortilla de maíz Con frijoles y tiene vegetales con el nopal Entonces no es algo que tú veas El chiste es que no te eches cuatro O un tlacollo de bistec, ¿no? O sea, te compras un tlacollo de bistec Que es tortilla de maíz Evidentemente carne, nopales Fácil O sea, no es tan complicado llevarlo ahí Porque es lo primero que piensas ¿No? Voy a ser dieta y es complicado, es caro Sí, no Voy a comer por las cosas sin sabor, etcétera De entrada hay que estar determinados No hacer Exacto Es importante la decisión El primer paso siempre es el más difícil Pero el más importante Omar, recuerden las redes sociales Y en dónde estar ubicados Para que la gente que nos está viendo Pues también Claro, nos pueden seguir en Instagram Como Park 54 MX En Facebook aparecemos como Park 54 Y bueno, estamos aquí en Avenida Chapultepec 318 Colonia Roma Norte Estamos a unos pasos prácticamente De la Glorita de Insurgentes Eso, pues no tienen pierna Y nosotros muchísimas gracias Ya aprendimos a ver estos días también Y nos vemos el día de mañana Aquí en Todo Incluido Por Cadena H y la Telecom ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!